¿Sufres del síndrome de colon irritable o inflamado? Bueno, yo te voy a dar 5 tipsitos que yo apliqué en mi y sé que te van a ayudar. El último es mi favorito, así que quédate hasta el final. Tipsito número 1. Cuando estés en la crisis del colon irritable, evita las harinas, las grasas y los lácteos. Estos no te van a ayudar y van a hacer que empeore tu situación. Tipsito número 2. Debes tomar agua. Ideal que sean 12 vasos de agua al día. Si no estás acostumbrado a tomar suficiente agua, lo que te recomiendo es que avances poco a poco. Es decir, todos los días agrega un vaso más de agua que el que agregaste el día anterior. De esa manera tendrás 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar a los 12 vasos de agua. Pero este tip es fundamental para el tema del colon. Tipsito número 3. Y no quiero que te asombres con él, pero es verídico. Evita el estrés y enojarte. Aunque no lo creas, todos esos sentimientos se reflejan en el colon. De hecho, muy probablemente, si sufres de colon irritable es porque pasaste una situación difícil. Entonces, respira y trata de no tener esos sentimientos negativos. Tipsito número 4. Y este está relacionado con el anterior. Y es que debes dormir y tener sueños de calidad de mínimo 8 horas. Parece mentira, pero en el descanso, buen descanso, te va a ayudar a recuperar la inflamación o el arroz del colon. Más que todo está relacionado con el tema de la alimentación, pero este paso es importantísimo. Tipsito número 5, que es mi favorito, es tomar una bebida a base de sábila que no tenga yodo y aloína. Yo me tomo mi bebida de Herbanaloe, que definitivamente me ayudó muchísimo en mi problema de colon hace mucho tiempo atrás. Porque me ayudó a desinflamar el estómago, a cicatrizar y es como si te bañaras por fuera, pero por dentro. Te recuerdo que es nutrición y un cuerpo bien alimentado funciona mejor, pero si sufres de colon irritable, de estreñimiento, de gases, definitivamente, esto te va a ayudar muchísimo. Sígueme para más contenido de valor.